Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, es que vencedores ser, mucho más. En tres años revolucionó la historia de la humanidad. No solamente por lo que enseñaba y decía, sino por lo que hacía. No solamente por lo que hacía, sino de cómo lo hacía. Él venía a romper toda la estructura de vida por haber. Él vino a demostrar, yo soy Dios soberano y hago lo que quiero cuando quiero como quiero. Él vino a hacer eso. Y aquí hay una historia que a mí me toca mucho y quiero irme con ustedes a Lucas 18, 35 al 43. Una historia corta. Tantos principios podemos quitar de esa historia, pero vamos a enfocarnos a lo sencillo. Va a ser bien evangelístico. Lo que hoy voy a tocar. Así que no se preocupen. No vamos a tener un estudio bíblico ahora, pero sí vamos a aprender algo. Lucas 18, 35 dice así. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Digan a su presencia. Amén. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. La ceguera es ser lo más difícil de todo. La enfermedad o por una cuestión de vida, ver borroso, yo no uso lentes. Si vemos mal, si vemos cruzado, no va a dar gusto. Que te digan, te vas a ir quedando ciego, ha de ser desesperante. Y estar ciego ha de ser lo más temeroso de todos. No podés ver, no poder ver lo que te rodea. Ha de ser trágico. En esta historia, de nuevo, hay un anónimo mortal que recibe los beneficios del toque del maestro y pasa a la historia. Esta historia nos ubica camino a Jericó. En otro versículo que vamos a ver es a la entrada de Jericó. Jericó era una ciudad muy importante, una ciudad comercial. Donde mucha gente entraba y salía, entraba y salía. Hacia ahí iba Cristo. Se va a repetir y se va a repartir beneficios y a enseñar sobre el reino de los cielos. Pero en este pasaje, lo que va a suceder no ocurre en una sinagoga. Ni en la plaza central del pueblo. Este pasaje, este momento, ocurre en la calle, en el camino. Mientras una multitud avanza hacia la ciudad elegida, la atención de todos se fija ahora en un costado del camino que para llegar a Jericó transita a Cristo. Todo el mundo le seguía a Cristo, pero de repente todos miran hacia un lado. Ahí se ve a un hombre recostado que literalmente por su padecimiento o dolencia había quedado al costado del camino. Esa era su nueva casa, el piso de al lado del camino. No tenemos demasiada información de él. Solo sabemos que está ciego y que su condición lo ha obligado a mendigar. Es una enfermedad terrible la ceguera. Que limita, que roba y obliga a la vergüenza de esperar que otros dejen caer en una mano sucia y temblorosa algo. Lo mínimo con tal de ganarse unos momentos más de vida. Ahí está un ciego anónimo para muchos, para nosotros. Pero la Biblia dice que este ciego tenía un nombre. Y está en Marcos 10, 46 al 52. Vamos a leer. Esta historia está escrita en tres de los cuatro evangelios, por algo será. Pero vamos a leer de dos. Ahora vamos a ver quién era este ciego anónimo. En Lucas no le da el nombre, pero en Marcos sí. Y dice así, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se calle. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, hipócritas. No dio por usted, hermano. Primero le decían, cállate. Después le hizo llamar Jesús y dice, ay, Bartimeo, te llama el maestro. Vení, yo te llevo hasta él. Levántate, él te llama, confianza. Él entonces, arrojando su capa, que era señal de su situación. Cuando eso no eran bastón, eran capas. Los que tenían las capas eran ciegos, ¿verdad? Bueno. Se levantó y vino Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Aquí se ve tres cosas importantes y tristes. Enfermedad, mendicidad e indiferencia social. Él siempre estuvo allí. La gente siempre caminó por allí. Nadie le dio ni la hora. Nadie. Querido hermano y hermana, he aquí una víctima. Una víctima que aparentemente le tocó la suerte de convertirse en víctima de la enfermedad que limita y por ello incapaz de valerse por sí mismo. Un ciego que pasó a hacer un espectáculo normal en las calles de Jerico. Acostumbrados a verle con un bastón seguramente sosteniendo su mano a un ciego. Sabíamos su nombre y quizás su apellido algunos otros. Era un anónimo. Uno más. Se dice inclusive que él no era el único en ese lugar. Es más, en uno de los evangelios cuando cuenta la historia dice que dos ciegos fueron los que recobraron la vista. O sea, era un lugar donde se le depositaba a los cieguitos al costado del camino para que no molesten. Totalmente ciego, resignado y sentado allí. Dolorosamente mendigo, desechado y olvidado. Un simple despojo humano. Un experto en estar solo. Ciego, mendigo, solo, limitado y denigradamente dependiente de otros. El que se movía por sí solo alguna vez estaba sentado. El que iba donde quería fue depositado en la casa de los inoperantes y limitados hombres. Ese era Bartimeo. Ahora, ¿habrá hoy en la actualidad en nuestro mundo gente así? Sabemos bien que sí. Todos lo sabemos. Pero no estoy hablando de ciegos físicos. Si no estoy hablando de ciegos en todas las áreas. Hoy la actualidad con sus incontables ciegos, mendigos y solos. Muy solos. Son hombres y mujeres. Son profesionales. Y también obreros. Son ricos. Y también son pobres. Son muchos. Y están ahí con nosotros. Frente a nosotros. A un costado del camino a la vida. Mendigos físicos y emocionales. Están aceptados por la costumbre de verlos. Así nomás él. No, no le vaya a escuchar. Así nomás él. Estamos acostumbrados, gente. Por dioseros de un pedazo de felicidad que sacie el hambre de sus almas en contacto de búsqueda. Mendigan pan y también amor. Mendigan dinero y también respeto. Mendigan trabajo y también atención. Mendigan salarios y también cuidados. Mendigan casa, pero también hogar. Y así viven al costado de sus propios caminos y del verdadero camino. Ya no quieren luchar. Lejos de Dios y tan cerca de su miseria. Muchos saben de su situación y otras todavía no se dieron cuenta. Están ciegos, sentados, al costado del camino, pero no saben su situación. Todavía no. Qué hacer, qué decir, a dónde ir, a quién recurrir. Son sólo nuestras muestras de las grandes batallas del corazón y la mente en cualquier ser humano. Así como el ciego de ayer, tenemos nuestros ciegos hoy. Quizás hay uno aquí mismo, entre nosotros. O mirándolo en las pantallas. Pero no lo sabe. O lo sabe. Y no sabe qué hacer. Se resignó. Se quedó ahí. Al costado del camino de la vida. Están por todas partes. Tan poderosa es la ceguera que ya no ven que ni siquiera ellos mismos están ciegos. Quiero un día. Se hicieron mendigos, pordioseros, pedidores profesionales de la vida y se quedaron ahí, al costado. Viendo pasar la vida misma y llorando muy triste sus propias limitaciones. Simplemente decidieron sentarse, echarse al costado de sus sueños, de sus propósitos divinos y objetivos hechos, trizas y muertos. Ya andan en automático. Bueno, muchos están así en la vida, automático. Nacen, crecen, se reproducen, algunos ni eso, y mueren. Pasan su vida por un costado. Están sentados. Ya están ciegos. Limitados. Pero, cualquier enfermo espera el día que llegue su remedio, su solución. ¿Verdad? Esa espera ayuda a estirarse hacia adelante en el calendario, a vivir un día más. A vivir un día más. Tengo un amigo que tiene una enfermedad terminal. Y siempre oramos por él. Y él me manda links de estudios internacionales sobre su enfermedad, diciendo que se sanó alguien en Rusia, que otro está mejorando su nivel de vida en los Estados Unidos. Y él sueña que hay un tratamiento experimental en tal lugar. Y eso le da esperanza. Y es válido. Eso le mantiene vivo a él. Porque él sufre. Porque él sufre. Y es válido. 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 El costado del camino Camina nada más y nada menos Que Cristo que vino del cielo Camina su oportunidad Está caminando ¿Quién está ahí? Jesús Los ciegos Desarrollan Ustedes saben eso ¿verdad? Cuando a alguien le falta uno de los ¿Cómo? Sentidos Desarrollan más los otros Es algo, no sé Científicamente demostrado Bueno este ciego tenía bien desarrollado el oído Y habrá escuchado de Jesús Si la fama de Jesús se esparcía Dice Imagínense Bartimeo así le dijo a su otro amigo ciego Si te enteraste de un tipo que se cuenta Que sanó ciego No te puedo creer Si yo tampoco puedo creer ¿Y cómo se llama Jesús? Y ellos hablaban que iban a hacer otra cosa Mientras atendía su mano para ver que le cae Algunas moneditas de algún De algún misericordioso Hablaban Escuchaban Ay ojalá que alguna vez venga ¿Y para qué? Él no le vio a Jesús Pero le escuchó Él sabía que su vida no podría cambiar Su realidad era la ceguera La mendicidad Y la indiferencia social Esa es tu realidad Hasta el día que oyó a lo lejos Un ruidoso gentío Era el típico coro de acompañantes De cada aparición De ese tal Cristo Pregunta A todo el mundo ¿Quién era para ver Si estaba seguro? Escucho ruido Es una multitud Me parece ¿Quién es? Decime ¿Quién es? Es Jesús Él es Dios Está pasando por acá Miren miles Hay Antes le describía En ese momento Y el ciego Hasta el día ese Y efectivamente Era Cristo Y estaba al alcance De su mano Así como hoy Lo está aquí Más que mencionar No es Jericó Pero Yo estoy seguro Que Cristo Está caminando Ese era su día No esperado El día no esperado Siempre podía Hoy es el día Que tanto esperaste No Ese era el día Que él no esperaba Ese era el día Que él ya No esperaba Más No esperaba Sanidad Tampoco prosperidad Menos la atención De alguien Si era un Rotulado social Muchísimo menos Que el mismo Dios Del cielo Viniera a pararse Frente a su realidad Tan miserable Ustedes tienen que entender El concepto Que tenían Los judíos O tienen hasta ahora De Dios Y de donde Él está Que se va a fijar En mí Este miserable Es el Dios Del universo Cristo es el Dios En mí Se va a fijar Pudo haber pensado Así Existe Dios Tenía un Toque Paraguayo Existe Será Lo que no pensó Lo que no esperó Lo que no pidió Todo junto vino Como lluvia fresca En un día Menos esperado Sobre su persona Olvidada Te pusiste a pensar Que hay para todos Un día No esperado Para todos Hay un día No esperado Yo lo tuve Yo me recuerdo Ese día No esperado A 17 años atrás Como voy a olvidarme Por eso Esta historia Me toca Me siento Muy identificado Yo sé Que muchos También Hoy puede ser El día No esperado Hoy alguien Te trajo Un día A la iglesia Y bueno No tengo nada Mejor que hacer Un lunes O un domingo A la mañana Vamos a prender La tele Para que dejé Aquí prendido No sé Me está atrapando El Espíritu de Dios Mira Hoy está pasando Enfrente tuyo Si ya te hablaron De él Te contaron De su fama Dudaste Criticaste Creíste Pero nunca le viste Será Acostumbrados Al maltrato A no ser atendidos A ser odiados Riculizados Subestimados Subestimados A que incluso Nuestra propia familia Amigos Y gente que amamos No nos apoyen Nunca Millones de ciegos Por la calle Aquí sentados Acostumbrados ya A una costumbre Que ya espera En el futuro Recibir Lo no esperado Ya no espera Vive En automático Vive Por inercia Por inercia Por todo esto Quizás No sería mala idea Que no volvamos A ponernos de pie Para la dar batalla A esos monstruos Unipotentes Y personales Que ya no hicieron Pisar Que ya no hicieron Morder La lona Como dicen Los boxeadores Comer el polvo Para que más Es posible Que lo que no esperamos Lo que ya no pedimos Por haberlo hecho Tantas veces Hoy Se presente Ante nosotros Para hacer entonces La gran diferencia Hoy Puede ser El día No esperado Un cambio total Así que llegó el día Para nuestro querido Ciego Mendigo Y rotulado social Sentado Al costado Del camino Como ya hacía Tanto tiempo Como le dije No podía ver No lo había visto Nunca Jesús Como si era ciego No podía ver Categóricamente Pero si podía gritar Gritó 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 tan fuerte Que no pudo Por encima De la multitud Sus gritos Se escuchaban Todos se dieron Vuelta a ver Era tan molestoso El grito Que le decían Cállate Cállate Te molesta Sí bueno Jesús Hijo de David No me importa Nada Ya comí polvo No me importa La etiqueta No me importa Nada Ya no puedo Solo Jesús Hijo de David Te misericordia De mí Qué fuerte Habrá gritado Porque dice Que a Jesús Le seguían Miles 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 Pero su voz Escuchó Fueron cuántos Millones Oran a Dios ¿Por qué Dios Va a escuchar Tu oración? Porque Él es Dios Porque Él es Dios Sentado al costado Miren Gritos que provenían Del eterno Ciego y mendigo Que para la sorpresa De todos No clamó Miren No clamó Por sanidad Que en todo caso Hubiera sido Hasta más lógico Sino que gritó Por un poco De misericordia Y atención Quiero misericordia Señor Quiero atención Yo tenía familia Se recuerda Mi papá Yo tengo nombre No soy un bulto Al costado del camino La Biblia No dice cuánto tiempo Estaba así Pero era conocido Como el ciego Bartimeo O sea Su fama Ya tenía un tiempo Pienso en esto ¿A qué punto Puede condenarse A un ser humano Que llegue al momento En que no le importa De ser sanado Sino que solo Desee ser atendido Importarla a alguien Saber que no es algo Sino que es alguien Para quien se digna De tenerse Vayan a los hospitales Vayan a los lugares Donde están los ancianos Y preguntarle ¿Qué quieren? Ellos quieren hablar Ellos quieren que le escuchen Ellos quieren que le cuenten Algo Muy pocas veces Vas a ver a alguien Que te pida algo Te van a pedir Atención Misericordia Todavía vivo No soy una bolsa De papa tirado En el costado Soy un ser humano Que alguna vez Tuvo una historia Que alguna vez Habrá hecho Algo significativo Ya no busco Hombre que no pedía Milagros Sino atención Y misericordia Jesús Hijo de David Ten misericordia En mí Por favor Y Jesús ¿Qué hizo? ¿Se detuvo? Es que Dios Así la Biblia dice Jeremías 33 3 Vaya si quieres Yo sé memoria Cuántas veces Dios Mala Clama a mí Yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Dios está A un clamor De voz Jeremías Antiguo testamento Jesús Nuevo testamento Bartimeo No sé si le habrán Dicho alguna vez Ese versículo En alguna sinagoga No sé si le habrán Leído alguna vez Esa parte Pero Si lo hicieron Él dijo A mí me dijeron Que mi Dios Si yo clamo Él me va a responder Así que Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Clamo Señor Si sos Dios Me vas a escuchar Así dice La palabra Así es Está un clamor De nosotros Él está ahí Él para su marcha Para atendernos Él lo hace Por amor Jesús Para su marcha Por amor Jesús no era Ni un tecoreí Ni un aragán Jesús no era Ni un desocupado Él tenía mucho que hacer Poco tiempo Para hacerlo Pero Él Va a parar Para escucharte Su agenda Va a cambiar Con tal de estar contigo Y prestarte atención Él te ama Vos sos su agenda Vos sos su agenda No había ningún crédito A favor de este ciego Ni era Ni era un ilustre Señor Ni un político Ni un acabado O acabalado empresario No era un intelectual No era un encumbrado Líder religioso Era un don nadie Era un mendigo Que seguramente Hacía hasta su necesidad Ahí Ya que nadie Le podía llevar Ni traer Ni traer O Él Ir a un lugar Ya que estaba ciego Un hombre Que lo perdió todo Y se quedó Al costado del camino Cristo lo mira Con compasión Y le pregunta ¿Qué quieres que haga Me hubiera encantado Estar ese día Ustedes saben Yo pienso en escenas De la Biblia Donde a mí me hubiera Gustado Estar Hay un dibujo animado De veo con mi hijo Le tiro el chivo Para los padres Super libro Se llama Una aplicación Y supuestamente Se abre la Biblia Y unos niños Con un robot Se suben Entran en una historia bíblica Y ellos están en la historia bíblica Y yo digo Yo soy el que disfruto más Porque yo digo Si yo hubiera estado ahí Me hubiera encantado Estar en el día Donde David Le desafiaba a Goliat Por ejemplo Una vez en la historia Me hubiera gustado ahí Imagínense Todo en silencio El ciego Al fin llegando Ya sin su capa Eso se llama fe hermano Como decía un amigo Fe es orar por la lluvia Y salir con la sombrilla O con el paraguas Cuando Jesús le llamó Él entendió ¿Y qué hizo? Capita No te necesito Es como un ciego Hoy con un bastón Jesús te llama Ciego Ya está Vamos No hay más Ya atrás Dios siempre tiene compasión Es una de sus características Más hermosas Lamentaciones 3 22 al 23 Yo voy a leer En NBI Pueden anotarnos Dice El gran amor Del señor Nunca se acaba Cuando se acaba Su amor Nunca Y su compasión Jamás Se agota Cada mañana Se renueva Sus bondades Muy grande Es su fidelidad Ese es Dios hermano Salmo Salmo 133 13 Pueden anotar Salmo 133 13 Dice Como el padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que les temen Amén Él es compasión Él es amor Él no hace oído Sordo A tus necesidades Él no mira A otro lado Ante Tu pedido Auxilio Él te ama Y aunque vos Estés Al costado Del camino Sentado Mendigando Dios te escucha Y Dios te trae Con lazos De amor El ciego Ante su oportunidad Más inesperada En el encuentro Más soñado Pero menos pensado No dudó En responder La pregunta Que Jesús Le hizo Era su oportunidad No lo ibas a aprovechar Le respondió Rabí Quiero ver Imagínense Jesús Diga ¿Qué querés Que haga por vos? ¿Y qué le dijo El otro? No sé Estoy dudando Todavía estoy No voy a desaprovechar Señor Hasta parece Tonta La pregunta No te das cuenta Que soy ciego No importa Quiero ver Quiero ver Señor Vos preguntaste En un momento Un grito Un toque Y todo Fue Hecho De nuevo Todo El día Que no esperaba Vivir jamás No solo lo vive Sino que es el día Que acaba de ser colocado En el centro De la escena De un pedazo De la historia El desconocido Pasó A la historia El que nadie Veía Hoy todos Les estudian El día Que no esperaba Vivir jamás El que era ciego Ahora ve El que era mendigo Ahora deja de serlo El que era un despreciado social Ahora era reconocido Y celebrado De un hombre Menospreciado Y ciego Al costado del camino Ahora surge Un ejemplo De determinación Y esperanza Aprendamos de Bartimeo No puedes ver Pero puedes gritar Hermano Yo no le puedo ver A Cristo Pero puedo gritar Y todo lo hago Todo el día Lo hago Ciego Y limitado En movimientos Pensamientos Y de todas clases Lo dejaron postrado En el camino Miedos Vergüenzas Y prejuicios Miedos Eso no impide Llegar a Cristo ¿Por qué? ¿Miedo de qué? No tengan miedo No tengan miedo Primera Juan 4 1 4 al 18 Primera Juan 4 al 18 Recuerden este versículo Cada vez que tengan miedo No Esta es mi situación Ya así No Este ya voy a estar Así siempre Y después Si no ocurre Mi milagro Después si no Obtengo el perdón Después si Miedos 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 Pero Primera Juan 4 al 18 Dice En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Dios Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo Claro porque si este ciego Continuaba con miedo No que voy a gritar Aparte que soy ciego Mendigo y sucio Otra vez que pelada Yo pasar al frente Cuando el pastor Pide oración No Nada que ver Yo intentar una vez más No Miedo Vergüencita El perfecto amor Echa fuera el temor Y después que dice De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Terror a intentar Vencer lo que todo el mundo Dice que un ciego No puede Ni debe de hacer Basta que el miedo Lo siga paralizando Al costado del camino Basta Ya no El miedo No me va a seguir Paralizando Al costado del camino Yo tengo una vida Que vivir Y una eternidad Donde pasar con mi Dios No voy a dejar Que la vida Me pase por un costado Ya suficiente No podía ver Pero si podía hablar Si podía gritar Así como hoy Hubo dos caminos Hoy delante nuestro Se abren también Dos caminos hermanos Uno Es ceder a la suma De mis limitaciones Al dolor Y a los traumas Y si lo hago Seré como muchos O quizás La mayoría De la gente De la tierra Limitado para hablar Para expresarme Para soñar Para luchar Para salir adelante Con vergüenza De pararme Ante la vida Y enfrentarla Una vez más Ese es un camino Con complejos Y voces En mis cabezas Que me dicen Que me calle Y que no se puede Así como la multitud Quiso hacer con este hombre Te di tu primera opción Pero hay otro camino también Está abierto Y esperando A que aumenten El número Dos sados valientes Que determinado A no morir En la frontera De sus propias limitaciones Hayan decidido Saltar esa muralla Derribar esa reja De estancamiento Y correr el resto De sus carreras Determinados A llegar Hasta el final Determinados No voy a ser Uno más De montón No voy a vivir La vida Que Dios No tiene para mí No voy a Continuar En lo que a Dios No le agrada Voy a dejar De ser un mendigo Al costado del camino Para ser un seguidor De Él Y no solamente Estar en el camino Correcto Si no está En el camino Que es Cristo La Biblia dice Yo soy el Camino Y la vida Después Yo soy el camino ¿Y dónde estaba El Ciego? Al costado Del camino No estaba En el camino Pero Él no quería Estar ahí Sus circunstancias Le llevaron allí A muchos Nuestras circunstancias Nos llevaron Al costado Del camino Pero no tenés Una excusa Hoy Cristo Está pasando Por acá Hoy está pasando Por aquí ¿Qué vas a hacer? Vas a continuar En el costado Del camino Con tu mano Extendida Mendigando amor Mendigando oportunidad Mendigando paz Mendigando todo Vas a gritar Vas a gritar Jesús Tener misericordia De mí Señor El ciego Era ciego Pero ese día Descubrió El poder De sus pulmones En un grito De transformación Harto De seguir así El hombre Gritó Y sus gritos Fueron sus ojos Su determinación Lo salvó De su limitación Vamos a ir terminando Enseguida Pues yo quiero Orar hoy contigo Hoy vamos a gritar Seguramente No va a ser Una voz audible Humanamente hablando Pero en tu alma Vas a gritarle A tu creador Vas a pedirle Misericordia Hay algo dentro De ti Escondido Hasta asustado Pero que espera Su hora de salir Siempre encontrarás Algo en ti Que no se adecua A los juicios De los terceros El que llegó En la vida Hizo oídos Sordos A los que le decían No se puede No se puede Sos ciego No ves pío Que no se puede Nunca escucharon Esa frase célebre No ves pío Que no se puede No, no veo Es más Veo más ya No veo Que no se puede Veo que si se puede Siempre encontrarás algo Atiende lo que dicen Que no se puede Atiende bien A ellos Que te dicen Que te calles Y que te quedarás Al costado del camino De tus propias limitaciones Y imposibilidades Siempre encontrarás Dentro de ti Un arma que Dios puso Y no está siendo utilizada Un recurso No estrenado Una capacidad No trabajada Es por eso Que no debes De jamás Fijar tu visión En lo que no tienes Y en lo que no puedes Enfócate En lo que todavía Tienes adentro Y también Enfócate En el Cristo De la inspiración Algo tiene Cristo Que activa Dentro de nosotros Eso Que hasta el encuentro Con él Estaba como dormido Desde que Le conocí a él O que escuché su voz Algo dentro mío Se despertó Algo dentro mío Que yo no sabía Que él tenía Empieza a moverse Ciego Mendigo Decidió No comportarse Como tal Sino como Con total atrevimiento Dejó salir Ese grito de auxilio Que necesitaba Para su milagro El ciego Y mendigo Gritó Y ese segundo De potente expresión Le regaló Ojos nuevos Y una vida nueva De constante producción Y esperanza No pudo ver a Cristo Pero sí pudo gritarle Por ayuda Y ese grito Fue la salvación No lo vio Pero con su grito Lo detuvo Cristo Hoy está caminando Por aquí Por aquí Vos estás en el costado Del camino ¿Qué vas a hacer? Vas a hacerle caso A tus voces interiores Que te dicen ¡Cállate! No digas nada O vas a gritar Y decirle Señor Detenete Escuchame Jesús no le juzgó Jesús le vio Y le dice Le trajeron a su presencia Es allí Donde vamos a encontrar Todo en su presencia Y le dijo ¿Qué quieres que haga? No analizó Porque en esa época También Si vos tenías Cierto tipo de enfermedades Era porque vos pecaste O pecó a tu papá O pegó a tu mamá O tu no sé quién Jesús no vino Jesús vino a dar Y le dijo ¿Qué querés? ¿Qué querés? Hoy te hacen Las mismas preguntas ¿Qué querés que haga? Pero no te está Haciendo a vos Ni a vos Te está haciendo Al que está gritando Por dentro Que está harto De estar Mendigando Al costado del camino Hoy te está Preguntando ¿Qué querés? ¿Qué querés que haga? Pero déjame ver primero ¿Tiraste tu capa? Viniste con fe Eso es Vinica Vino con fe Él tiró su capa Se fue a la presencia De Dios Eso habla de que Él se fue con fe Hoy un día De basta ya Para muchos Me encantaría Que sea para todos Pero Va a ser para algunos Osados Para algunos Atrevidos Para algunos Crédulos Que tienen fe Que escuchan a Jesús Pasar al lado del camino Y dice Basta ya Señor Jesús Hijo de David Te misericordia de mí Escúchame Hay miles Pero yo quiero Que me escuches Pido misericordia Señor Si hay alguien Que puede ayudarme Si hay alguien Que puede salvarme Si hay alguien Que puede rescatarme Sos vos Jesús Todos estos miles Pasaron todos los días Ide y vuelta Nunca pudieron hacer nada Pero vos señores La primera vez Esta no es tu primera oportunidad Esta no es tu última oportunidad Esta es tu única oportunidad Aprende El Espíritu de Dios Según te habló Al mendigo Y le dijo Grita Esta es tu única oportunidad Cristo está pasando Están metros tuyos No pierdas la oportunidad Grita Mil juicios Sociales Te etiquetaron Y te convence Que morir Estancado Y sin pasión Mil dramas Se ponen de acuerdo Para hacer tu vida Y tu visión Un desastre Mil limitaciones Quieren justificar Tu falta de entrega Y determinación Pero Hoy tienes Una opción Y es la mejor Oportunidad Toda Gritarle a Cristo Para que se detenga Y tenga misericordia De ti Hoy está pasando Por aquí Como en esa vez Caminó en Jericó Hoy puedes gritar Si lo haces con fe Y créanme hermano No soy yo Solamente el único caso Acá hay Cientos De Ex mendigos Ciegos Y limitados Que una vez Decidieron Gritarle A Cristo Y pedirle Misericordia Yo no estoy Predicando Algo Que no sea Verdad En la vida De muchísimos De los que estamos Aquí Y Dios tuvo Misericordia Y Dios Detuvo su marcha Y no solamente Detuvo su marcha Destuvo la marcha De miles Por uno Por uno ¿Para qué fue a Jericó? Es más Si vos lees la historia Después Prácticamente en Jericó Cuenta solamente Esa experiencia Que entró y salió Entró y salió Pero no cuenta Ni una historia Fuera de esta ¿Será que él Fue hasta Jericó Solamente para poder Estar cerca Del mendigo? ¿Para que éste Pueda decir Su nombre Y acercarse a él Y recibir su milagro? ¿Será que hoy Dios está aquí Y solamente Te trajo hoy Aquí para eso? Y no solamente Estoy hablando Aquellos que no Conocen de Cristo También estoy hablando Aquellos que conoce De Cristo Pero no vive Como un hijo De Dios Vive en el costado Del camino Mendigando Solo un llamado Al Cristo Y la carcel mental De tu corazón Que te obliga A aceptar El no poder Abrirá Sus rejas Salvará Tu alma Y te dejará El camino libre Para hacer Lo que siempre Dios quiso Que seas Hoy es un día Que si le llamas Él detendrá Su marcha Te va a escuchar Y te va a salvar Hoy es el día Como le escuché La otra vez Todo es por gracia Hoy es Ustedes saben Que todos Vamos a tener Una última oportunidad Yo no sé Si hoy es Tu última oportunidad Pero al menos Es que es Una oportunidad Porque estás aquí Porque respiras Porque estás Escuchando Porque tenés La oportunidad De tomar Una decisión Tanto Si no le conoces A Cristo Solamente te hablaron De Él Escuchaste De Él Así como lo hizo Bartimeo O aquel Ya hijo de Dios Que vive todavía Mendigando algo Siendo que tiene Un padre proveedor Que lo puede Todo Una historia corta Una historia sencilla Para que entiendas Que Cristo Está pasando Y que hoy Es una oportunidad Y que esa oportunidad Se llama Gracia Vos no la buscaste Es más Ya no la esperabas Pero Él vino igual Él te regaló Su presencia Una vez más Una vez más ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero orar ahora contigo Quiero que te pongas de pie Hay mucha gente Que yo sé que Dios Le está tocando Quiero orar Quiero que te pongas En cuenta con Dios Ahora Tu casa Tu lugar No es Al costado Del camino No es De mendicidad Vos no estás Llamado a mendigar Amor Vos no estás Llamado a mendigar Atención Vos estás Llamado a dar Amor Vos estás Llamado a dar Atención Vos le tenías La fuente De todo Está pasando Hoy Grita su nombre Pedile misericordia Él te va a escuchar Él va a tener Su marcha Yo quiero adorar Un rato Antes de orar Por vos Un ratito Que tu Presencia Esa presencia Que tuvo Bartimeo Frente a él Una vez Llamado a mí Renuévanme Enamórame Enamórame De ti Señor Yo quiero ahora Mientras Continuamos Escuchando la oración Todos ellos Todos esos Que estaban Al costado Del camino Quiero que hagas Como hizo Bartimeo Y sin vergüenza Te pares Y pasa Al frente Y entregues Tu vida Al Cristo De las oportunidades Al Cristo Que lo puede Todos Sin vergüenza Pasar al frente Vamos a morar Por vos Acá son los pastores Gritarle a Dios Señor Ten misericordia De mí Él va a escucharte Él ya detuvo Sus marchas Él pasará Solamente Para Que vos Tengas Tu oportunidad Si quieren Arrodillarse Arrodillense No hay problema Sigan pasando Mientras oramos Pasar la presencia De hoy Es un día De oportunidad Un día De gracia Aquellos Dicen ser Hijo de Dios Pero viven Todavía mendigando Al costado Del camino Pasen al frente Dejen ese lugar Ese no es tu lugar Tu lugar No es al costado El camino Tu lugar Es en el camino Dice que Bartimeo Le siguió Le siguió Después a Jesús Fue parte Seguramente De sus discípulos Le siguió Tenga En el camino En el camino De ti Señor Señor En el nombre De Jesús Te entrego La vida A cada uno De los que Están aquí Señor Así como Con Bartimeo Hace mil años Atrás Insiste Señor Te detuviste Y le escuchaste Le salvaste Tu fe Te ha salvado Le dijiste Señor Así también Te pido Que con ellos Hagan lo mismo Señor Que sean No mendigos Sino hijos Tuyos Señor Que sean Proveedores No pedidores Solamente Que sepan Dar Señor Dar tiempo Dar amor Dar consejo Dar recursos Dar todo Señor Porque tú Eres proveedor Gracias Señor Y por todas Estas personas Están tomando Decisiones Y por ti Te agradezco Señor Porque tú Pusiste en ello El querer Y el hacer Fue tu santo Espíritu Que le llevó A convicción Padre Santo Y te agradezco Y bendigo A cada una De las personas Que está acá Bendigo Su semana Y te pido En el nombre De Jesús Que les guardes Señor Y que no haya Sido Su única Oportunidad La que pudieron Haberse Aprovechados Y no se acercaron Así que Padre Gracias Señor Los bendigo En el nombre De Jesús Vayan en su casa Vayan en paz Pasen un excelente día Porque Cristo Es su Padre Y Él es alma Que Dios Le bendiga El resto Vamos a ir adorando Y vamos a ir recibiendo Que Dios Le bendiga Hoy me postro Ante Jesús Diste tu sangre En la luz No hay otro Amor igual